El siguiente programa es una realización de la cooperativa financiera John F. Kennedy. Hola, ¿qué tal? Para terminar esta semana de programas dedicados a temas muy importantes para el sector cooperativo, después de la pausa los invito para que miremos, le demos una repasada a los productos y servicios a través de los cuales JFK, cooperativa financiera, le ayudará a cumplir sus metas y sus sueños en este 2018. Productos y servicios JFK, cooperativa financiera. En nuestros planes de ahorro encontramos el CDT. Es un contrato que firma el depositante con la cooperativa, donde se invierte una cantidad de dinero a un plazo y una tasa de interés antes pactada. Es importante tener en cuenta que la cooperativa puede brindar buenos intereses porque goza de beneficios tributarios, por su dinámica financiera genera buenos excedentes y tiene un patrimonio propio. Otro de nuestros productos de ahorro es la cuenta de ahorro la efectiva, donde la cooperativa se compromete a custodiar y tener disponible el dinero que depositan los ahorradores y asociados. Si usted está interesado en abrir una cuenta de ahorros en JFK, cooperativa financiera, lo invitamos a que se acerque a cualquiera de nuestras agencias con su cédula original, donde encontrará un personal altamente calificado para asesorarlo y atender sus inquietudes. En JFK, cooperativa financiera, pensamos en el bienestar de nuestros asociados y ahorradores. Es por eso que ofrecemos MiPlan. Es un ahorro programado que se puede abrir mínimo a 6 meses, máximo a 12 meses, donde ustedes pactan la cuota fija mensual. Tengan en cuenta que todos nuestros productos de ahorro están respaldados con el seguro de depósitos del Fogacó. Y recuerden que ahorrar es muy importante para gozar de una buena calidad de vida. Los créditos en JFK, cooperativa financiera, son créditos dirigidos a personas naturales, asalariados, pensionados e independientes. Son créditos de libre inversión, de libre destino, o sea que la persona los puede utilizar en lo que es vacaciones, estudio, colegio. Para la cooperativa, otorgar un crédito hace una verificación y una evaluación de la información que suministra el crédito. Información personal, información laboral e información financiera. El crédito en JFK, cooperativa financiera, es un crédito muy sencillo, es muy ágil, de poca tramitología, de libre destino, con plazos muy cómodos y sobre todo con unas tasas muy competitivas. La cooperativa cuenta con un departamento de crédito con personas idóneas y capacitadas para el análisis de la solicitud de crédito. En este análisis de crédito se tiene en cuenta la experiencia financiera que tenga el cliente, que tenga los ingresos suficientes para cubrir esas obligaciones y que tenga también muy buenas referencias. Como recomendación final, tengamos muy claro el objetivo de nuestro crédito y tengamos presente que JFK, cooperativa financiera, es un aliado para todos ustedes. Los invito entonces a que se acerquen a nuestras oficinas y reciban una asesoría personalizada. Bueno, no nos queda más que invitarlos para que hagan parte de una cooperativa y por supuesto para que cada vez conozcan más acerca del sector solidario, una apuesta definitiva por el mejoramiento de la calidad de vida de todos. Hasta pronto, la próxima semana otro tema de interés, aquí en Vida Cooperativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!